Hola, hola. Gusto saludarte. Qué maravilla que estés acá, que nos estés acompañando. Y tan pronto se vayan uniendo, me encantaría que me dejaran saber con una carita, con un saludo, con lo que sea. Y primero para saber que me están escuchando. Hola, doña Reina. Me encantaría saber que me están escuchando, que el audio está saliendo bien. Y también por una razón súper importante, y es que, como siempre lo digo, el enganche activo, tu nivel de involucramiento activo con este tipo de cosas, va a determinar qué tanto las absorbes, qué tanto empiezas a beneficiarte de ello. Es muy fácil estar chequeando cosas en las redes sociales y dejarlas pasar y algún día, oh, esto es tan bonito. No, tenemos que engancharnos activamente, decirle a nuestro cerebro, hey, espérate, para, 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 voy a estar aquí, presente, prestando atención, y voy a ver cómo, qué puedo absorber, qué puedo tomar de esto que estoy escuchando para mi vida ahora mismo. Esa es la única forma de generar cambios, es la única forma de crear algo diferente en nuestras vidas. Entonces, por eso es importante que te enganches en esto, que dejes un comentario, que dejes un me gusta, que hagas algo con respecto a este video. Reina, muchas gracias por dejarme saber que se me escucha bien. Hola, Evangelina, gusto saludarte. Gracias por estar acá también. Bueno, hablemos entonces, bueno, primero, para los que no me conocen, porque sé que cada vez más ustedes comparten estos videos, cada vez más llegan personas nuevas que están buscando ese algo, ese algo más en su vida, ese nivel de, de, yo ahora lo llamo esplendor, de sentirnos vivos, de sentirnos con gozo, con gusto, con propósito, de sentirnos creativos. Entonces, cada vez más hay más personas que están buscando esto y, bueno, afortunadamente llegan acá. Entonces, mi nombre es Karen Vega. Tengo el gusto de dirigir el International Coaching Group, donde precisamente probemos, probemos con las herramientas necesarias para eso, para llevar tu vida al siguiente nivel de gozo, de propósito, de resultados, pero de una forma, la llamo orgánica, de una forma que va fluyendo, de una forma que, claro, vamos a estar activamente involucrados, pero no con esas cantidades rituales y esfuerzos y sacrificios, ¿no? Entonces, por eso es importante esta conversación, a eso nos dedicamos en el ICG. Y con respecto, y muchos, muchos saludos a los que se están uniendo a esta transmisión. De lo que quería hablar es, ¿cómo sueñas tu día a día? ¿Cómo quieres sentirte? ¿Qué quieres crear? Y es que muchas veces, los seres humanos nos hemos acostumbrado a, como a posponer nuestro, nuestro sentir de esplendor, nuestro sentirnos plenos, de sentirnos con solidez interna. Y siempre decimos, ah, el día que yo logre este trabajo, el día que yo logre esta promoción, el día que yo logre que mi relación sea esto, el día que tenga hijos, el día que mis hijos se vayan de un hogar, el día, el día, el día. Y empezamos siempre a, no solamente a posponerlo y a ponerlo como allá en el futuro, en algún momento, sino que además, muchas veces sin darnos cuenta, lo que estamos diciendo es, yo aún no puedo ser feliz, aún no puedo estar en plenitud, hasta que esto de XYZ no ocurra. Y hay una gran confusión, porque muchas veces el proceso es al contrario, la ecuación es al contrario. El día a día, el cómo te sientes en el día a día, el cómo te sientes contigo mismo, contigo misma, lo que está ocurriendo con tu mundo interno, es un campo o fértil para lograr excelentes resultados en cualquier campo, o puede ser un campo árido para lograr esos resultados. ¿Y un campo fértil es qué? Tú y yo como seres humanos, es increíble el potencial que tenemos, el potencial de reinventarnos, el potencial de cambiar de perspectiva, el potencial de crear. Eso tú y yo lo tenemos de manera innata. Tú no eres especial, ni yo soy especial en la medida de que, ah, no, a nosotros nos quitaron esta característica del ser humano, o a mí me la dañaron, o a mí me la cambió la historia. No. ¿Hemos estado distraídos? ¿No hemos vuelto a notar eso que ya tenemos? Bueno, puede ser. ¿No estamos acostumbrados a verlo o usar ese potencial? Puede ser. Pero que no lo tengamos, eso es imposible, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hemos caído en el gran malentendido cultural y social del cual hablamos, donde tenemos una serie de ideas y creencias que nos dicen, no puedes, no eres, algún día, no ahorita, tú no puedes. Cuando caemos en ese malentendido, empezamos a generar, ¿qué? Porque nuestra atención, nuestra energía, se va a eso, se va a un mundo paralelo, llamémoslo así, donde somos inseguros, donde somos incapaces, donde no somos suficientes, donde... Es como si nos pusieran una visión, una de esas máquinas de realidad virtual enfrente que dicen, no, esto eres tú, esto no eres tú. Y desde ahí empezamos a querer crear algo, cuando eso es un terreno árigo. Cuando estamos distraídos en seguirnos autoconvenciendo de que todas esas historias son la verdad. Y cuando seguimos distraídos diciendo, uy, no, yo me siento separado. Hay una... Se empieza a generar como un paradigma, una forma de ver y de vivir, de separación con respecto a lo que queremos. Entonces nos sentimos separados de la abundancia, de la abundancia que es como un principio, una ley natural de la abundancia. Nos sentimos separados. Nos sentimos separados del otro cuando conexión es el estado natural del ser humano. Cuando vemos a los niños pequeños, los niños pequeños, los niños que todavía no han caído en creerse toda esa realidad virtual. Y ven en eso, en conexión sincera. Yo no te he miedo a ti por lo que eres o no eres. Yo no me voy a retraer por lo que creo que soy o no soy. Yo simplemente soy y conecto. Estoy más pendiente de cómo me siento de lo que creo. Lo que creo todavía no existe como marco de referencia. Es cómo me siento. Entonces vemos a los niños. Los niños viven en abundancia. Los niños no tienen ese criterio aún limitante de no se puede, de mira que están ahí en el presente. Y gracias a eso, ¿cómo vemos a los niños? Creativos. Se inventan. Son resilientes. Incluso compartí un video en esta misma página. Veías un niño sin brazos. Un niño pequeño sin brazos al lado de un bebé. Y estaba el chupo, el chupito del bebé en la mitad. Y tú ves como el niño sin brazos, sin ninguna conversación, sin ninguna nada. Tú le ves la expresión, es de total espindor, de total presencia. Coge y mira a ver cómo se puede mover. Toma el chupito con los fragmentos de brazo que tiene y se lo pone al bebé. Y yo decía, claro, es muy bonito, qué bonito es ver eso, nos inspira. Pero no porque el niño sea especial, el niño es espectacular. Pero no es especial o diferente aquí de mí, en el sentido de que esa es la naturaleza humana en acción. Eso es la naturaleza humana en acción. El que sí tengo esta circunstancia, pero esta circunstancia no me define. Sí, tengo esta situación logística que es incómoda, pero no me define. Aún así, sale a relucir esa recursividad. Alguien me preguntaba, ¿a qué me refiero con recursividad? Me refiero a eso de esa capacidad que tiene el ser humano de encontrar recursos, de encontrar opciones, posibilidades para. Entonces, el niño que no tiene brazos, pues no le importa. En su mente no está limitado. En su mente no está diciéndose, pobrecito yo que no tengo brazos, pobrecito yo no puedo hacer nada, me voy a quedar aquí encerrado en una esquinita. No, en su mente todavía ese marco de referencia, que probablemente nosotros hemos cargado por muchos años, no existe. Entonces, deja fluir eso que tú y yo ya somos y eso que tú y yo ya tenemos. Y es, ok, eso es lo que hay que hacer, listo, ven y con mi banquito le acerco el chupo y listo. ¿De acuerdo? Eso es lo que tú y yo ya tenemos. Por eso digo que el niño no es especial, el niño está dejando fluir esa naturaleza innata tuya conmigo. Y tiene que ver el video, la expresión del niño es espectacular. Para mí, más que sentirme separada de, ah, ese niño. Porque muchas veces jugamos ese truco de, ay, mira, yo de qué me quejo si yo tengo brazos. No, y no te vayas por ahí. Ese es un enredo mental porque viene un juicio hacia ti de por qué no te deberías sentir como te estás sintiendo porque no debiste haber actuado como está actuadora. Y eso es súper peligroso. No te metas ahí a compararte y a juzgarte con base. A mí esos videos me gustan es porque me muestran ese potencial innato que tú y yo tenemos. ¿De acuerdo? Y de eso se trata el coaching de transformación. De eso se trata nuestro día a día como coaches. El explorar esa conversación en nosotros, el explorar esa conversación en el otro. ¿De acuerdo? Y si quieres profundizar, porque en este espacio no alcanzamos a profundizar, acerca de los detalles de ese tipo de coaching, por qué es efectivo, cómo lo puedes usar ahí mismo, ya mismo, mejor en tu vida. Puedes ir a www.cursosparacoaching.com slash verdad. Ahí encuentras un webinar absolutamente gratis, hora y media de clase acerca de eso. ¿De acuerdo? Puedes registrarte ahora mismo, www.cursosparacoaching.com slash verdad, para aquellos que todavía no están involucrados en esta conversación en profundidad. Entonces, a mí me a mí me daba mucho la atención cómo tenemos ese mecanismo tan desarrollado de pensar, ah, yo no puedo ser feliz porque, yo no puedo ser productivo porque, yo no puedo conectar porque. Y como lo lo asignamos a el día que esto pase, el día que esto pase, ahí sí. Mientras tanto, estamos distraídos, estamos en este terreno árido, queriendo sembrar y generar. No tiene lógica, porque la premisa, la premisa de la cual estamos partiendo es, yo no soy, yo no tengo, yo no puedo. Y ahí se nos olvidó la imagen de este niño, por ejemplo, en el video. eso es lo que innatamente, nadie le tuvo, nadie, nadie le tuvo que enseñar y nadie le ha podido enseñar a ese niño. Él es, es recursividad, de encontrar cosas, el compartir, el moverse para hacer contribución, y no sentirse limitado por sus circunstancias. Eso es innato. Fíjense que ayer, ayer y me encantaría que me, que me contaran si esto está resonando, si esto está teniendo sentido, si quieres, tipea en el, en el comentario, sea que lo estás viendo ahorita en vivo, o lo veas luego, deja en tu comentario, si tiene sentido o no tiene sentido, déjame saber si esto está resonando. La Vilma, gusto saludarte, o la Raiza, gusto saludarte, qué bueno verte por acá. Dime saber si esto está resonando, si esto está teniendo sentido, a todos los que están conectados, sea que lo veas en vivo, o en el periodo. Fíjense que ayer, y no sé si tuvieron la oportunidad de ver, un video que compartíamos en vivo, acá en la página también, estábamos, estábamos, me llevaron a celebrar mi cumpleaños, y nuevamente mil gracias a todos los que, que me han felicitado. Todos los comentarios los leo, algunos no alcanzo a contestarlos, pero todos los leo. Entonces, estábamos ayer, me llevaron al acuario de Monterrey, en California, a celebrar, porque me encanta el tema de la naturaleza, me encanta, si uno puede ver la sabiduría innata, universal, es en los animales, entonces me encanta verlos. Además me encanta apoyar, y saber que el ser humano está evolucionando, de tal manera que ahora le prestamos atención a proteger aquello que necesita protección, de saber que no podemos seguir devastando el medio ambiente y a los animales, porque todos estamos interconectados. Entonces, esos espacios me encantan. Entonces, estábamos en el acuario, viendo todo esto, y si no lo han visto, vean nuestros videos luego acerca de esa experiencia. El tema es que algo que me movió mucho, tuve la misma experiencia en Guadalajara, en, ay, se me olvidó, ¿cómo se llama? El sitio, bueno, en un sitio histórico donde me llevaron, era el orfanato, tiene un apellido, el orfanato Salinas, bueno, no me acuerdo, tal vez alguien de Guadalajara lo pueda corregir aquí, pero bueno, tuve la misma experiencia en ese, en ese orfanato histórico, pues, donde uno va a ir a Centurio y ve los murales, como en el acuario ayer, y es que estábamos ahí, hay una serie de voluntarios, y los voluntarios tienen entrenamiento y tienen educación para guiarlo y contestarlo en los preguntas, y nos encontramos especialmente, todos con una actitud espectacular, pero nos encontramos especialmente con esta mujer, yo creo que debería tener unos 55 años por ahí. Entonces empezamos a hablar, y estábamos hablando de ciertos pescados, y yo me pierdo un poco porque no entiendo los nombres en inglés, no estoy familiarizada con los nombres en inglés, y la verdad me encanta verlos, pero no soy súper apasionada para saberme el nombre y la, no, entonces para mí es, ah, mira, algunos los conozco, pero ustedes los imaginan, de un momento a otro la señora dice, ah, les tengo que mostrar esto, y esto era ya casi el cierre, o sea, la señora estaba ahí todo el día, ha hablado con no sé cuántos cientos de personas, probablemente les ha contado la misma historia, no solamente ayer mismo, sino durante todas las semanas, ha contado la misma historia, yo creo que ya llega, sobrepasa las miles de veces que lo ha hecho, y cuando se acerca a nosotros, y nos dice con esa emoción, de, ay, les tengo que mostrar esto, como si lo hubiese recién descubierto, y está ahí todo el día, ve lo que nos iba a mostrar todo el día, y lo ha compartido mil veces, y dice, te tengo que mostrar esto, y nos lleva a ver, todo un, una montaña de huevos, de uno de los, de uno de los pescados, y dice, wow, o sea, primero, wow, si los, la montaña de, de huevos, y ver que un animalito de estos, produzca tantos huevos, y ver que estaba ahí protegiéndolos, y cómo lo estaba cuidando, wow, la sabiduría en acción, nadie le tiene que enseñar a ese animal, a estar cuidando de eso, a cómo, dónde los tiene que poner, nadie se lo enseña, lo sabe instintivamente, como nosotros sabemos muchas cosas, instintivamente, muchas más de las que nos damos crédito, entonces, pero para mí lo que me emocionó, yo dije, wow, este es un ejemplo de vivir en esplendor, no es el tema de, ah, otra vez, voy a recibir, ah, miren, sí, ahí hay unos huevos, ah, sí, ahí hay unos pescados, es estar tan conectada, con algo de, de adentro, y con algo de esa conexión con el mundo, y con esos ojos de maravillamiento, que saltaba de emoción, y transmitía esa emoción, mira, y claro, todos éramos, wow, contagia, eso contagia, eso nos despierta, a los de alrededor también, a maravillarnos, o bueno, y lo mismo, en Guadalajara, con un señor que se tiene la oportunidad, y creo que lo mencioné en algún video, si alguien sabe cuál es el, el fanato famoso, bueno, lo mismo, el señor, y llegamos al final del día, y el señor nos contaba la historia, como si recién, esto es la primera vez, con ese sabor de primera vez, con esa emoción de primera vez, nos comparecía esa historia, y nos ponía los pelos de punta, entonces, ¿a qué voy con esto? Eso es vivir en esplendor, el esplendor se vive en el día a día, en el cómo te sientes, en el momento a momento, no se vive, algún día, ¿cuándo? ¿y por qué se puede vivir, y por qué se puede experimentar, en el día a día? Porque el esplendor, no viene producido de algo externo, no viene dado por algo más, hacia nosotros, el esplendor, está en esa, como en ese, en esa conciencia, en ese notar, algo más, acerca de tu existencia, en la existencia, de notar esa naturaleza universal, esa, el que seamos expresión, de una energía, de una sabiduría universal, momento a momento, que está expresada en nosotros, nosotros no somos lo físico, yo no soy mi personalidad, mi persona, eso es parte de mi experiencia, como ser humano, mi historia, es parte de mi experiencia, como ser humano, el que sea hombre o mujer, el que sea, haya nacido en tal sitio, o tal otro, el que esté casada, o no casada, el que tenga hijos, o no hijos, todo eso hace parte de mi experiencia, pero no es lo que soy, cuando yo miro lo que soy, a nivel más esencial, a nivel más materia prima, empiezo a notar, todo esto, es una experiencia, donde yo he pensado, que me ha limitado, que me ha hecho sufrir, que, que, me limita, que me, me obstaculiza, que algo, ah claro, esto es parte de mi experiencia, allá, pero yo en lo que soy, soy potencial innato, porque, siendo, siendo lo que soy, sin tener que trabajar en ello, soy la expresión, momento a momento, de algo que trasciende, circunstancias, personalidad, historia, lo que queramos, es decir, cuando miramos desde ello, yo puedo decir, todo está bien, tengo este reto, pero estoy bien, no podría, esencialmente, estar diferente, estoy en bienestar, soy bienestar, claro, tengo momentos, en que mi mente no se calla, tengo momentos, en que, en que estoy, en que mi mente me dice, aquello, y aquello, aquello, claro, eso hace parte del funcionamiento, tuyo en mí, pero lo que está detrás, lo que está de fondo, es esa esencia, cuyas características, son resiliencia, por eso es que nos levantamos, de las caídas, por eso muchas veces, si tú piensas en tu historia, de vida, has tenido momentos, donde, tuve este, tuve este haber dicho, uy, si a mí me pasase esto, no lo sobreviviría, y ahora que lo ves en perspectiva, y te ocurrió, dices, wow, me ocurrió lo que pensé, que nunca pude haber manejado, y lo hice, tenemos esa capacidad, de resiliencia, tenemos esa capacidad, de creatividad, de tener situaciones, o circunstancias, y decir, wow, se me acaba de ocurrir, esta idea, esto acaba de salir, relucido, entonces, eso, es algo, en lo que tú, y yo, no tenemos, que trabajar, ahí está el paradigma, entre, el coaching tradicional, la autoridad tradicional, las terapias tradicionales, que nos dicen, tú quieres trabajar esto, vamos a hacer el 1, 2, 3, y nos más, y más, y más ideas, no entramos, a profundizar, en ese nivel esencial, en ese potencial inacto, que tú, ya tenemos, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos empieza a ayudar? Esa conversación, ¿cómo suenas tu día a día? No con algo externo, sino con esa relación, ese experimentar, o experienciar, ese mundo interno, que es reflejo, de esa esencia universal, que ya eres, ¿de acuerdo? Podemos vivir las circunstancias, recordando cada vez más, lo que somos, versus vivir las circunstancias, creyendo que nos definen, nos manejan, nos afectan, nos tumban, nos boxean, ¿desde dónde quieres crear? Porque desde dónde quieres crear, va a determinar, no solamente, probablemente lo que puedas crear, pero va a determinar, cómo creas ello, ¿cuántas personas tú y yo no conocemos, que tienen resultados excelentes, que les cuesta la vida, pero su sentir de día a día, es de bajísima calidad, porque han sacrificado, están sacrificando, su momento a momento, por el, algún día cuando llegue a esta meta, ahí sí me voy a poder relajar, tú y yo, estamos diseñados, para vivir en esplendor, y crear en esplendor, y eso es, esa es la verdad de lo que son, me encantaría que, que me comenten acá, ay, gracias maestro, los comentarios, coméntenme, tiene sentido, resuena, es útil esto, como decía, si quieren profundizar, más en el tema, los que no son vinculados, con el tema de coaching, de transformación, tenemos un webinar, que es una clase virtual, gratis, hora y media, profundizando, en qué se trata esto, www.cursosparacoaching.com, slash verdad, ahí pueden encontrar, este webinar, sobre la verdad del coaching, cómo usarlo en tu vida, hola Patricia Gabarrete, cuando en Miami, bueno vamos a ver, cómo van saliendo las cosas, por ahora, tal vez tenemos un evento presencial, este año, bueno realmente dos eventos presenciales, que es el entrenamiento anual, de la convención ICG en Bogotá, el 22, 23, 24, 25 de marzo, para aquellos que están interesados, ahí pueden, pueden en cursosparacoaching.com, encontrar información, acerca de este evento, Vilma, esto para mí sí tiene, pero gracias, gracias Patricia, porque lo tomo además, como una invitación, Vilma, esto para mí sí tiene sentido, porque muchas veces, vemos estos videos, y yo termino llorando, ahora lo veré diferente, desde la Florida también, fíjate, cerca donde, realmente cerca donde Patricia, Vilma, me encantaría, si me puedes contar, qué sientes, qué es lo que te hace llorar, con estos videos, me encantaría, hola Yadira, gusto saludarte, ay no es nada bueno, ojalá, la señal, la señal mejore, Patricia, dice, es pasión, es disfrutar lo que haces, y fíjate que eso es algo, que viene interno, porque si uno dice, bajo las reglas del mundo, déjamelo así, esta señora es una voluntaria, que yo no sé si le pagan, y si le pagarán, creo que le paguen mucho, no se ve como una persona, pues, la ultramillonaria, no, 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 que les compartía, con una mística, un sabor de disfrutarse de esto, el señor de Guadalajara, yo les apuesto que, el señor trabaja todos los días, porque además nos contaba, de ser profesor, después de la primaria, estaba, está ahí, haciéndose algo de dinero, entonces uno compara eso, y lo pone al lado de, super ejecutivos, no queriendo decir, que hay algo malo, no, o sea, como siempre yo digo, en todo uno encuentra de todo, pero lo comparamos al lado, de un ser eje, super ejecutivo, que puede tener, la posición, viajar en avión privado, ganarse millones de dólares al año, lo que sea, pero que viva estresado, y, y, y con ese tema de, algún día, y me importa lo que me cueste, lo llegaré, y uno los pone al lado, y dice, no, no se supone que, si te estás ganando millones de dólares, que si no sé qué, te toca, deberías tener esto, y mira eso, y dice, no, espera, porque es que lo externo, no determina lo que sucede, en tu mundo interno, no lo puede, no lo puede determinar, o si no la gente rica, famosa, no se suicidaría, o si no toda la gente pobre, pobre o discapacitada, se suicidaría, hay algo más, esta conversación, esta invitación, de las conversaciones que tengo contigo, es para que mires ese más allá, de esa regla social, que dice, si esto te ocurre, así te sientes, porque así no funciona, ¿de acuerdo? Bueno, hola Juan y Hernández, gracias por saludar, gusto que estés acá, Daniel, jubinado, hace rato de un teatro, por estos lados, es maravilloso experimentar, la existencia y el potencial, que está siempre en nosotros, gracias Patricia, efectivamente, a mí también me gusta la Florida, me encanta Miami, vamos a ver cómo se van dando las cosas, por ahora, tenemos la agenda tan llena, estamos supremamente dedicados, al programa, de coaching, y también, al evento presencial, entonces por ahora, no tenemos más fechas, por ahora, nunca sabe, pero por ahora, si los que puedan acompañarnos, en Bogotá, en el evento en vivo, espectacular, es nuestro evento de la familia ICG, donde profundizamos esto, trabajamos en ello, personalmente, es el 22, 23, 24 y 25 de marzo, Bogotá, Colombia, toda la información, en cursos para coaching.com, y si aún no estás vinculado, o vinculado en el tema de coaching y transformación, te invito a que vayas al webinar, datis, www.cursos para coaching.com, slash verdad, ¿listo? Me tengo que ir, porque tengo que saltar a una clase en vivo, con los miembros ICG, del Club de Impacto Exponencial, si hay algo acá, recuerden saltar a la, a la otra sala, que ya nos encontramos, bueno, gracias por estar acá, gracias por seguirme, gracias por comentar, y partes, porque, partes por razones personales, que me encanta verlos, y hablar con alguien, y se entiende que no estoy hablando sola con la pantalla, pero también porque, créanme que el comentar, el hacer algo activamente involucrándose acá, le da la señal a tu cerebro, hey, presta atención, aquí estamos, aquí estamos, ven a ver qué absorbo, no, esto no es más de pasar y pasar información, sino no, déjame ver, qué es lo que Karen está diciendo, qué es lo que resuena en mí, qué me, qué siento yo con esto, y verlo florecer, llamémoslo así en ti, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que te vincules en la conversación, bueno, mil gracias, nos seguimos viendo, gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por estar aquí, un abrazo a todos, chao, o o o o o o